Descubre la Feria del Pino y la Trucha 2023 en Tlahuapan, Puebla. Si buscas elegir un pino navideño y pasar un buen rato en familia, lleno de turismo de aventura y buena comida, la Feria del Pino y la Trucha en Tlahuapan es tu mejor opción. En este sitio podrás vivir la experiencia de elegir en familia tu propio pino de Navidad, comer deliciosos platillos y adquirir artesanías locales. Todo mientras disfrutas de los distintos eventos culturales, artísticos y atractivos que el Ayuntamiento de Tlahuapan ha preparado para ti. Tlahuapan espera recibir a más de 13 mil visitantes, quienes podrán recorrer hasta 8 predios con cientos de pinos navideños a la venta con precios que van desde los 800 hasta los 2.500 pesos. Además, podrán disfrutar de 15 trucheros que ofrecen deliciosa comida. Y para quienes decidan vivir la experiencia completa, el municipio ofrece cabañas para hospedarse y espacios de acampado perfectos para ir con amigos o en familia. Tlahuapan se ubica muy cerca de la ciudad de Puebla y llegar es muy fácil, pues solo deberás conducir aproximadamente una hora por la autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México. Así que ya lo sabes, este 2 y 3 de diciembre, disfruta de la Feria del Pino y la Trucha 2023 en Tlahuapan, Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!